Personal perteneciente a la seccional de protección y servicios especiales lograron en las últimas horas la captura de una ciudadana mediante diligencia de allanamiento en Valledupar. En el lugar se incautó una importante cantidad de narcotráfico listo para su comercio. Las labores de seguimiento y los aportes de fuentes humanas permitieron obtener los suficientes elementos materiales probatorios para solicitar y ejecutar una orden de allanamiento y registro a una residencia ubicada en la calle Quinta A del barrio La Nevada. Durante el procedimiento se hallaron 4.270 gramos de marihuana tipo Cripi en el inmueble y por lo anterior se le hacen saber sus derechos como persona detenida a María Domitila Castro de Ávila quien junto al estupefaciente encontrado fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía 14 seccional URI donde fue dejada a disposición. Esta deberá responder como presunta responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En audiencia pública, un juez de control de garantías le dicta medida de aseguramiento en el lugar de residencia.